Deseo que usted tome la palabra de Dios y busque por favor en el libro de los Proverbios, capítulo 22, un versículo muy conocido en la Biblia. Si usted no puede criar a sus niños correctamente, su familia no va a tener un futuro. Por ello queremos hablarle hoy acerca de cómo criar jóvenes campeones. Y su hijo debería ser un campeón. No necesariamente un campeón en gramática, no necesariamente un campeón en lo académico, no necesariamente un campeón en el equipo de fútbol, pero un campeón para Jesucristo. Y amigos, este libro es el desayuno de los campeones. Y deseo que estudiemos y veamos qué tiene Dios aquí que decir sobre cómo criar un niño. Un versículo familiar. Instruye al niño en su camino y, aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Ahora, ¿qué significa instruye al niño? En hebreo esta palabra es chanak, o entrenar. Y hay una diferencia entre instruir y entrenar a un niño. Muchos hemos enseñado a nuestros hijos para luego verlos tomar el camino equivocado. Nuestro problema es negligencia e indiferencia. Pensamos que si sólo les enseñamos es todo lo que necesitamos. Pero después nos damos cuenta de que el niño llega a ser terco y egoísta tomando su propio camino. Permítame leer lo que el diccionario dice que entrenar es. Dice, prepararse para una competencia, instruir con ejercicios, ponerse en forma, disciplina para la juventud. Padres, déjenme darles cuatro puntos y espero que estén tomando notas, porque hay mucha información en este mensaje. Este versículo enseña cuatro puntos que deseo que aprendan. Proverbios capítulo veintidós, versículo seis, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Número uno es entrenamiento, entrenamiento que comienza con la niñez. ¿Lo ve usted? Instruye al niño en su camino. Instruye al niño. No dice, instruye al adulto, sino, instruye al niño. Debe comenzar temprano. Ahora, note lo que dice, instruye o entrena al niño en su camino, el camino que él debe seguir. Mire la palabra camino. Tiene la idea de una curvatura en una rama, como en una rama doblada. Realmente tiene algo que ver con una curva en un arco, como un arco y una flecha. Y lo que esto significa es que cada niño tiene su manera individual de ser. Los niños, y usted lo sabe bien seguramente, no vienen en paquetes estándar. Tiene que leer las instrucciones muy cuidadosamente. Entrénelos en el camino correcto. Esto es cierto con todos nosotros. Pero, a mi estimado amigo, Dios nunca hace copias. Él sólo hace originales. En cada uno de nosotros Dios ha puesto esas pequeñas idiosincrasias, inclinaciones y características. Y su niño viene con ciertas conglomeraciones de genes, y cierta conglomeración de talentos y habilidades que luego llegarán a ser sus dones espirituales. Y cuán sabio es usted, como padre, si observa a ese niño y ve el camino que él debe tomar. Esto es, estimado amigo, como un río. Si usted intentara cambiar el curso de un potente río, sería difícil hacerlo desde su casa. Pero si usted sube a la cabecera del río, donde sólo es un pequeño riachuelo, entonces podría hacer algo al respecto. Si trata de doblar el tronco de un roble fuerte, no lo logrará. Pero si toma ese fuerte roble cuando está comenzando a crecer, cuando simplemente es una ramita, entonces podrá doblarlo. Esto es lo que Dios está diciendo. Hay un camino que el niño debe tomar. Usted necesita estudiar a ese niño, porque los niños son diferentes. El entrenamiento, si va a entrenar a un campeón, requiere, número uno, que comience con la niñez. Número dos, es entrenamiento que se comunica con creatividad. Este comienza con la niñez y se comunica con creatividad. La Biblia dice aquí, instruye al niño. Ya les expliqué que la palabra hebrea es entrenar, y tiene en su etimología la idea de dedicación, pero también tiene otro significado. Tiene el significado de poner algo en la boca para ser saboreado. En tiempos bíblicos, las parteras, a fin de lograr que el bebito comenzara el movimiento de mamar, o para crear gusto y que ingiriera su alimento, La partera árabe y la partera hebrea a veces tomaban dátiles molidos, y los mezclaban con miel o aceite de olivo, y untándolo en su dedo, lo brotaban en el paladar del bebé. La palabra entrenar, a su vez, tiene en su raíz la idea de tocar el paladar. ¿Quién fue el mejor maestro? ¿Quién fue el mejor maestro que haya enseñado en el mundo? ¿Quién fue él? Jesús, por supuesto. ¿Y cómo enseñó Jesús a los discípulos? Bien, en su diario vivir, él veía a alguien sembrando y él decía, He aquí el sembrador salió a sembrar, quien enseñaba una lección espiritual. Él veía algunas flores hermosas y expresaba, Considerad los lirios del campo. Y después el Señor Jesús enseñaba. Es decir, Jesús veía lecciones en todo. Él fue el mejor maestro. Bien, esta es la manera que debe enseñar a su niño. Cuando usted se levanta, cuando usted se acuesta, cuando usted entra y sale de su casa en todo tiempo, verá usted, ponga algo en la boca para ser saboreado. No tiene que ser aburrido, no tiene que ser monótono. Puede ser lecturas, historias y juegos bíblicos, memorización de la Biblia, libros y música cristiana. Amigo, padre que me escucha, madre que me escucha, aprenda a premiar un trabajo bien hecho. Premie la memorización de versículos. Usted dirá, Yo no creo en sobornar a la gente para que haga las cosas. Esto no es un soborno. ¿Sabe la diferencia entre un soborno y un premio? Un soborno es cuando presiona a alguien para que haga lo que no debe hacer y lo haga por dinero o por alguna otra cosa. Un soborno es un aliciente para hacerlo malo. Un premio es dar las gracias por hacerlo bueno. Enseña a los niños que hay una ley de sembrar y cosechar y premialos por estas cosas, no metiéndoles las cosas a la fuerza, enseñándoles, enseñándoles. ¿Qué es lo que estoy tratando de decir? Este versículo enseña que si va a criar un joven campeón, debe ser entrenamiento que comienza con la niñez. Número dos, debe ser entrenamiento que se comunica con creatividad. Y número tres, número tres, debe ser entrenamiento que corrige con consistencia. Anotó la palabra consistencia. Corrige con consistencia. No se haga la idea de que su pequeño tesorito no necesita ser corregido. Aunque los modernos psicólogos del comportamiento le enseñarán que su niño es como un botoncito de rosa y todo lo que tiene que hacer es dejarlo desarrollarse libremente y florecer. Él le desarrollará un ojo amoratado. Permítame decirle algo muy importante. No se haga la idea de que su niño es un angelito. La Biblia dice, La necedad está ligada con el corazón del muchacho. No dice que el niño es un necio. Ningún niño es un necio. Pero la necedad, la palabra literalmente significa tontería. Está ligada al corazón del muchacho. No crea en la psicología que dice que si su pequeño terremoto quiere cortar las patas de la mesa del comedor, usted pues le presta la sierra para que no se frustre su angelito. No, 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 de ninguna manera. Pero siempre llega el momento. El momento cuando usted tiene que corregir. Y existe una predisposición adámica en ese niño. Su niño, mi niño, cualquier niño, por hacer lo malo. Por lo tanto, debe haber corrección con consistencia. Usted necesita disciplinar a su niño. Proverbios 13, versículo 24 dice, El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Significa que lo hace temprano. Usted dirá, Oh, yo lo amo tanto que no puedo hacerlo. Usted está mintiendo. No lo ama. Usted se ama a sí mismo. Le desagrada disciplinarlo y por ello usted no lo hace, no por amor al niño, pero por amor egoísta hacia usted mismo. Usted, estimado amigo, no es mejor que Dios. La Biblia dice en Hebreos 12, 6, Porque el Señor al que ama disciplina. ¿Es usted mejor que Dios? Porque el Señor al que ama disciplina. De paso les cuento que cuando mi papá solía darme una paliza decía, Hijo, solo hago esto porque te amo. Su papá le dijo esto alguna vez. Yo sabía que era el hijo favorito de mi papá porque él me demostró cuánto me amaba en un sinnúmero de veces. Porque el Señor al que ama disciplina. Ahora le contaré la razón más importante para disciplinar y corregir con consistencia. Mantendrá a su hijo o hija fuera del infierno, fuera del infierno. Escuche Proverbios 23, versículos 13 y 14. No rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librará su alma del seol. Bien, esto no significa que le puede sacar al niño el pecado a golpes. Nadie puede sacarle el pecado a golpes a un niño. No significa abuso de niños. La Biblia es muy clara y específica contra cualquier tipo de abuso infantil. Dios le ha dado a los niños un lugar donde recibir los castigos. Y después hablaremos de esto. Pero el niño que no aprende a respetar la autoridad de sus padres, no respetará la autoridad en la escuela. Él no respetará la autoridad en la iglesia. Él no respetará la autoridad de Dios. Y finalmente llegará a ser un rebelde y un insensato. Y él morirá e irá al infierno. Escuche, la Biblia dice que si usted se rehúsa a corregir a su niño, usted lo convierte en un candidato para el castigo eterno. Por ello, permítame darle ahora algunas reglas para aplicar el castigo. Madres, padres, abuelos y aquellos que llegarán a ser padres, quiero que ustedes tomen nota. Número uno. De nuevo, en disciplinar al niño, comience temprano. Él o ella son los suficientemente mayores para ser disciplinados cuando son los suficientemente mayores para desobedecer gustosamente, sabiendo lo que hacen. Algunos han esperado demasiado tarde. La Biblia dice en Proverbios 19, versículo 18, Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Castíguelo mientras haya esperanza. No son la primera opción, son la última. Sabe que el Señor nos habla primero. Lo dice Apocalipsis 3, versículo 19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. La reprimenda es Dios hablando primero, y el castigo viene más tarde. Hablar siempre está antes que castigar. Siempre hay tiempo para las explicaciones, siempre hay tiempo para las advertencias, para las segundas oportunidades. No trate de curar todo con una golpiza, pero si ha prometido un castigo, cumpla su palabra. Escucha, amigo, cumpla su palabra. No haga amenazas en vano. No amenace si es que no piensa cumplir. Lo que usted hace es peor que cualquier otra cosa en el mundo. Usted le dice, voy a pegarte si haces esto o lo otro, y después fracasa en llevarlo a cabo. Si hay una paliza prometida, pendiente, adminístrela cuanto antes. Cuando usted dice, voy a hacerlo, entonces, tan pronto como sea práctico, necesita hacerlo. Los esposos y las esposas necesitan presentar un frente unido. Nunca permita que su niño ponga un padre contra el otro. Cuando sea necesario castigar, ambos padres deben estar en común acuerdo, sin ningún favoritismo. Quizá un padre deba sostener y el otro administrar. Siempre sea un equipo. Los niños son muy sabios. Ellos aprenderán a poner a un padre contra el otro. Y cuando usted da una golpiza, nunca jamás cause daño corporal. Escuche, siempre discipline en amor. Yo reprendo y castigo a los que amo. Escuche esto. Efesios capítulo 6, versículo 4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos. No hagan enojar a sus hijos. ¿Ha visto alguna vez a padres que no disciplinan en amor? Ellos no están tratando de disciplinar a los niños. Usted pensaría que están tratando de vengarse de ellos. ¡Guac! Quítate del frente de la televisión. ¿Ha visto a una madre en el supermercado dándole manotazos a su niño? ¡Paf, paf, paf, paf! Muévete del camino. Eso, eso no es disciplina. Es solo una madre irritada. Es todo lo que es. Disciplina es sí, pero en amor. La Biblia dice en Santiago, capítulo 1, versículo 20. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. La ira, pues, produce ira. La amargura produce amargura. Recuerde, es corrección la que debe administrar y no venganza. Y ahora, siempre que tenga que corregir o castigar a un niño, trabaje para lograr el arrepentimiento en el corazón del niño. Recuerde que si el niño ha desobedecido, él ha pecado. Porque se ha rebelado contra sus padres, y esto es desobedecer uno de los mandamientos de Dios. Enseña al niño que no solo pecó contra su padre y contra su madre, pero también pecó contra Dios. Y dígale al niño que considere pedirle perdón a Dios. Usted no puede ser el Espíritu Santo. No puede forzarlo para que se arrepienta. Todo lo que puede hacer es corregirlo y orar para que se arrepienta. Usted no puede hacer el trabajo del Espíritu Santo. Pero, mi estimado amigo, usted sí necesita ejercitar disciplina. Permítame decir otra cosa. Nosotros estamos hablando acerca de la corrección, que es consistente. Escuche. Comienza con la niñez. Se comunica con creatividad. Y corrige con consistencia. Ponga mucha atención a lo que estoy a punto de decir. Establezca límites para sus hijos. Establezca límites para sus hijos. Todo niño necesita que se le dé, número uno, algunas metas, y número dos, algunos límites. Ahora, si usted no le da algunas metas y límites, usted no ama a su hijo como debería. Dios, con sus hijos, en el jardín del Edén, les dio metas y Dios les dio limitaciones. Ahora, cuando usted establece ciertas limitaciones para sus hijos, estos las pondrán a prueba inmediatamente. Esa es la naturaleza humana. Van a poner a prueba esos límites. Y si esa barrera que usted ha establecido, ese límite, se mueve, entonces el niño no tendrá ninguna seguridad. Él va a empujar contra ella. Y si cuando él empuja, esta se mueve, pues le quitará toda su seguridad. Estas limitaciones y restricciones serán puestas a prueba. Y si usted no le da limitaciones a su hijo, para él esto implica que usted lo ha rechazado. Y si usted no conquista a su niño, él se sentirá rechazado, y otra persona lo conquistará. ¿Por qué es que los padres no establecen límites? ¿Por qué es que los padres modernos no quieren decir, no? No, me permite darle varias razones, y creerá que estoy hablando de usted si no tiene cuidado. Usted es lo que llamamos un padre tolerante. Si se ha negado a corregir a sus hijos, y si se ha rehusado a establecer límites, le diré por qué. Está tratando de evitar una confrontación. Eso es lo que usted está tratando de hacer, porque teme el rechazo. Permítame agregar otra cosa. Todavía estoy hablando de entrenamiento que corrige con consistencia. Use la disciplina. Establezca límites. Número tres. Asigne responsabilidades. Refrénese de darle a su hijo todo gratuitamente. No use la televisión como una niñera. No es simplemente lo que ve en la televisión, que es tan... dañino. Pero esa televisión está absorbiendo su creatividad natural y su energía, disipándola en actividad pasiva, al estar solo sentado frente a la pantalla. Haga que su niño termine lo que le mandó quisiera. Usted podría limpiar la habitación en quince minutos. A él o a ella puede tomarle dos horas, pero fíjese que termine. Cerciórese de que terminen el trabajo que comenzaron. Asegúrese de que su hijo sea personalmente responsable. Dele un poco de dinero. Asegúrese de que ofrenden algo de este dinero. No deje que él o ella vaya el domingo por la mañana a la iglesia sin una ofrenda. No le regale algo para que dé. Dele un poquito de dinero, que sea dinero, y enséñele a gastar dinero sabiamente. Ah, desearía tener tiempo para hablar más de todo esto, pero debo continuar con el último punto. Escuche lo que hemos hablado. Hemos explicado que Proverbios 22, versículo 6, dice, Número 1, que es un entrenamiento que comienza con la niñez. Dijimos que es un entrenamiento que se comunica con creatividad. Dijimos que es un entrenamiento que corrige con consistencia. Y finalmente, es un entrenamiento que culmina con la conversión. Bien, ¿cuántos años debe tener un niño antes de que él reciba al Señor Jesucristo? No crea que el niño requiere tener un doctorado en pecado para poder salvarse. Me escucha. El 75% de las personas que reciben a Cristo se salvan antes de los 14 años de edad. Guía a los niñitos para que puedan llegar a conocer a Jesucristo como su Señor y Salvador personal. Mi estimado amigo, quiere un campeón para el Señor Jesucristo. ¡Cuán maravilloso si los entrenamos con entrenamiento que comienza con la niñez, que se comunica con creatividad, que corrige con consistencia y que culmina con la conversión!